Hola buenas y por favor ayúdenme, no sé que subir la neta por eso me tardé un chingón de año, bueno no tanto, pero no sé que subir la neta, ayúdame ya estoy ahí quedándome muerto en mi canal, así por favor, si llegamos a 400 suscriptores haré el video de juegos más culeros en la play store por favor porque ya estoy como muerto.